No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas, ¡crece, crece! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, aparentemente. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado una semilla de mala calidad. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de sólo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Tarda sólo seis semanas en crecer. La verdad es que se toma siete años para crecer y seis semanas para desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú genera un complejo sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento que vendrá después. En la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizá por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados a corto plazo, abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Estaría difícil convencer al impaciente de que sólo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, ojalá podamos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y no bajemos los brazos ni abandonemos la tarea por no ver los resultados esperados, ya que en realidad sí está sucediendo algo dentro de nosotros. Estamos creciendo y madurando. No nos demos por vencidos. Vayamos gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que nos permitirán sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Esto lo encontré en las perlas de sabiduría de Álex Rovira, el escritor, también autor de los siete poderes. Y esto, hermanos, para que comprendamos la parábola de la semilla que hemos acabado de proclamar en el Evangelio. Y hago mi aporte diciendo que Dios es emprendedor. Dios es emprendedor. Y es emprendedor porque cree en lo pequeño, trabaja con lo pequeño y lo convierte en algo grandioso. Y eso es lo que hace un emprendedor. El emprendedor cree en lo pequeño, trabaja con lo pequeño y lo convierte en algo grandioso. Y el primer punto de reflexión es convenzámonos de una buena vez que el trabajo de Dios es imperceptible. Es invisible. No se ve. No se ve. Y es fascinante recordar, hermanos, que Dios está trabajando las 24 horas de los siete días de la semana en cada una de nuestras células y en cada uno de nuestros tejidos. No se ve. Es imperceptible. Es imperceptible. Pero lo está haciendo. Y eso para nosotros se convierte en motivo de esperanza. Dios está trabajando en mi vida. Tal vez no lo noto porque soy ansioso, impaciente, porque me gustan los resultados inmediatos, porque me encanta lo visible y no soy capaz de conectar con lo invisible. Pero Dios está trabajando. en segundo lugar, en segundo lugar, todo es un proceso y por eso es muy peligroso lo que nos pasa hoy, que nos hemos vuelto muy amigos de lo inmediato, que nos encantan los resultados inmediatos, que nos encantan los resultados a corto plazo, que nos encantan los triunfos apresurados, que nos encantan las soluciones rápidas. ¿Qué nos gusta a nosotros? Una solución rápida, un triunfo apresurado, que suceda el resultado a corto plazo. Pero eso no es verdad. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y en realidad tenemos que renunciar a los resultados corto plazistas, a las soluciones rápidas y a los triunfos apresurados. Tenemos que renunciar a eso. Y saborearnos el proceso y saber que Dios en el proceso está haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y esto hay que hablarlo con los muchachos. Esto lo tenemos que hablar en casa con nuestros muchachos. Porque a nuestros muchachos les encantan los resultados corto plazistas. Les encantan las soluciones rápidas. Les encantan los triunfos apresurados. Pero la vida no es así. Hay que aprender a respetar el tiempo de Dios, los ritmos del universo. Porque puede ser que nosotros tengamos afán, pero Dios no tiene afán. Y el universo tiene sus propios ritmos. Tercero, la importancia del trabajo interior. Y vuelvo a la historia del bambú japonés. Siete años aparentemente inactivo. Aparentemente. Lo que no sabemos es que esos siete años el bambú los necesita para producir un sistema de raíces. que luego ese sistema sea capaz de sostener lo que en seis semanas va a crecer aproximadamente treinta metros. Seis semanas. Treinta metros. Pero para poder sostener eso se necesita un sistema de raíces que sea capaz de hacerlo. y ese sistema de raíces dura en su complejidad de construcción ¿cuánto tiempo? ¿Y eso qué significa? Que el trabajo más importante tal vez no lo notamos y es el que tenemos que hacer en nuestro qué? En nuestro interior. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque uno tiene que prepararse para soportar el éxito. ¿Sabían eso? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que nos tenemos que preparar para soportar la adversidad? Muchas veces. Pero ahora escuchemos esto. Uno tiene que estar muy bien parado, muy bien enraizado y muy bien sembrado para soportar el éxito. Porque no es tan fácil soportar el éxito. Porque no es tan fácil sostenerse en el éxito y ustedes lo saben. Y por eso cuando tú estés acariciando el éxito recuerda cuánto trabajaste en tus raíces para que el éxito no te embriague, no te enloquezca y no termines en un centro terapéutico tratando de resolver la vida entera. Pongámonos a pensar un momento ¿por qué un deportista de alto rendimiento que se gana mucho dinero al fin termina haciendo de su vida una locura, un desastre? ¿Por qué un artista que fue capaz de llenar una y otra vez estadios enteros termina tan mal su vida? ¿Por qué? Le faltaron los siete años para construir el sistema ¿de qué? De raíces y cuando llegó el éxito no tenía el sistema de raíces capaz de sostener la victoria y el éxito para decir una cosa muchachos todos algún día tal vez acariciaremos el éxito y ojalá si algún día llegamos a acariciar el éxito seamos capaces de sostener el éxito porque hemos trabajado seriamente en nuestra vida ¿qué? Interior Cuarto el trabajo de Dios es imperceptible pero el trabajo de nosotros es visible Dios trabaja secreta discreta silenciosamente en ti tú no tu trabajo es visible y por eso Jesús dice el reino de Dios Dios es como una semilla no se ve lo que está pasando con ella porque está sembrada hundida sepultada en la tierra húmeda no se ve pero luego el agricultor es decir nosotros tenemos que aporcar tenemos que abonar tenemos que cultivar tenemos que regar saben una cosa nosotros hacemos visible el trabajo invisible de Dios díganse después de mí nosotros hacemos visible el trabajo invisible de Dios tú y yo hacemos visible el trabajo invisible de Dios quinto que necesita una semilla para que se vuelva fecunda muera produzca un ambiente que adecuado les digo algo hermanos en la en la celebración de las 10 de la mañana bautizamos 10 niños increíble hermoso y yo le decía a los papás en esa niña en esa bebé allá adentro hay en potencia una bachiller hay en potencia una profesional hay en potencia una esposa hay en potencia una mamá hay en potencia una abuela en esa bebé pero se necesita un ambiente que diga adecuado sin ambiente adecuado sin terreno adecuado la semilla se pierde Jesús habló del sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre el camino otra parte cayó en terreno de abrojos otra parte cayó en terreno pedregoso y sólo produjo fruto la semilla que cayó en terreno abonado eso es una oportunidad para decirle a los papás depende del ambiente adecuado que le den ustedes a sus hijos ellos van a crecer y van a ser las personas que Dios planeó desde antes de la creación alguien diga amén claro me dieron me dieron un hijo me prestaron un hijo me encomendaron un hijo me propusieron administrar un hijo y es una semillita porque es un bebé y necesita el ambiente adecuado para que crezca para que se desarrolle y para que llegue a ser la persona que Dios pensó desde antes de todos los siglos es eso y por eso ni a la maternidad ni a la paternidad se renuncia uno puede renunciar al trabajo pero uno no renuncia a ser papá uno no renuncia a ser mamá no hay manera de renunciar porque uno se convierte en el ambiente adecuado para que ese bebé en potencia llegue a ser en acto todo lo que Dios soñó desde antes de todos los siglos sexto la semilla está ya enterrada solita solita pero saben que no está pensada para que se quede sola al principio está solita sufriendo muriendo para ser fecunda pero no está pensada para quedarse así está pensada para convertirse en un árbol y que en sus ramas las aves del cielo puedan hacer sus que sus que está pensada para eso es decir está pensada para relacionarse y por eso nosotros estamos pensados para relacionarnos no estamos pensados para quedarnos solos en la oscuridad y en la humedad de la tierra no estamos pensados para eso la semilla está pensada para que luego sea un árbol y sea capaz de brindar posibilidades relacionarse prestar un servicio y eso que era una semilla ahora es un árbol y le presta el servicio a las aves que vuelan por el aire para que hagan en sus ramas que los nidos nosotros estamos pensados para eso no estamos pensados para quedarnos encerrados en un cuarto oscuro y duele muchísimo ver tantos seres humanos encerrados en un cuarto oscuro que les cuesta incluso recibir el plato de comida que su mamá le sirve duele muchísimo eso pero el ser humano no fue ni pensado ni diseñado para eso fue pensado y diseñado para que después de sufrir la muerte en la oscuridad pueda brotar realizarse crecer desarrollarse relacionarse y prestar un servicio a la humanidad eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida y finalmente siete nosotros no somos hijos de la paciencia nosotros somos hijos de la ansiedad hijos de una cultura ansiosa no somos hijos de una experiencia paciente Santa Teresa decía la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le solo Dios paciencia se necesita en la vida paciencia a veces me pasa a mí también muchachos quisiéramos que todo fuera para ya y se nos olvida el proceso se nos olvida valorar el camino se nos olvida disfrutar el trasegar permanente y continuo por la vida porque comenzamos a desear inmediatamente el resultado y todo el que desea inmediatamente el resultado entra en un camino de sufrimiento el que se saborea el camino entra en un camino de sabiduría produce produce sufrimiento desear inmediatamente el resultado produce sabiduría saborearnos el camino aquí lo importante es lo que Dios va tejiendo mi hermana Noralba dice el bordado de Dios si hermana ahora que vienes a la Eucaristía retomo las palabras que me dijiste hace pocos días a veces no entendemos el bordado de Dios un bordado a mano no se realiza en una hora o en un día se necesita tiempo y el bordado de Dios exige paciencia de tu parte y de mi parte para que Dios vaya haciendo la obra a su manera a su tiempo según su santísima y perfecta voluntad a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén